Buenas noches, ahora en Canal Capital las principales noticias de Bogotá y su región metropolitana. Estos son nuestros titulares. ¿Quiénes viven en los pagadiarios? La alcaldía visitará 470 de estos hospedajes para identificar necesidades de sus usuarios. Nuevos deslizamientos por lluvias en Rafael Uribe Uribe. Uno de ellos tiene en alerta a quienes habitan este conjunto residencial. En nuestro martes de mercado, los alimentos que más demandan para una alimentación sana. La estrategia Casa de Todas cumple 10 años. Apoyo y orientación para quienes ejercen actividades sexuales pagas. Más de 2.000 tapas de alcantarilla han sido robadas este año en Bogotá. Muchos conductores las ven como una trampa mortal. ¿De qué se quejan los consumidores bogotanos? ¿Cómo reclamar por garantías? En el estudio de Canal Capital responde la superintendencia. Colombia ganó 20 medallas en el reciente mundial de jiu-jitsu que se disputó en Grecia. En deportes les contamos más de esta disciplina. Eureka sigue brillando en los festivales más prestigiosos del mundo. 13 premios reconocen su creatividad, innovación y conexión con los más jóvenes. Gracias por preferirnos. Hoy fue lanzada una nueva estrategia distrital para atender a quienes viven en los llamados pagadiarios. La población más pobre de Bogotá destina mensualmente el 47% de sus recursos para vivienda. 75% de ellos come dos veces o menos cada día. Esto según la Secretaría de Planeación. Por eso inicia este programa para identificarlos y acercarlos a varios beneficios sociales. En estas condiciones habitan miles de personas en Bogotá, lo que para unos sería impensado, para muchos significa no estar a merced de la noche en la capital. Esta población no tiene la posibilidad de estar, digamos, en el CISBEN, porque no tiene un lugar de residencia donde puedan hacer la encuesta. Y por esa razón se queda al margen de cualquier servicio del distrito. Con el fin de acercar servicios como atención en salud, comedores comunitarios o ingreso mínimo, se hará una caracterización en 470 pagadiarios. Estas encuestas nos van a permitir caracterizar la población, muy importante. Luego vamos a procesar esta información y vamos a poder focalizar, tener un enfoque para poder atender a esta población. Así se ve una habitación en un pagadiario del centro de la ciudad. Si usted adquiere este servicio, puede utilizar no solo este lugar, sino también el baño y la cocina. Los costos específicamente en este lugar varían entre 10 mil y 13 mil pesos y el derecho que usted tiene para utilizarlos es de 24 horas. Si la persona quiere abarcar, digamos, vivir un mes o más, pues se les permitió ya de puertas para dentro de la pieza, la limpieza es de ellos. En sí se le entrega a la persona con una mesa de noche, una cama y pues otra mesita. La estrategia empezó en los mártires Santa Fe y La Candelaria. Niños, niñas, adolescentes, personas mayores, a una oferta que consideramos de emergencia. La inversión inicial para realizar las encuestas de caracterización e identificación es de 484 millones de pesos. Desde inicios de noviembre, los organismos de emergencias han entendido siete deslizamientos en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Uno de ellos, tres motos y dos carros quedaron atrapados en una luta. Este deslizamiento tiene preocupados a los residentes de un conjunto residencial del barrio Pijaos en Rafael Uribe Uribe. Los aguaceros empeoran la remoción de masa. Imagínense usted el susto y todo eso, fue que el aguacero fue tenaz, tenaz. No podemos compararlo con otros aguaceros, pero sí estamos preocupados. Pues al ver el derrumbo nos damos cuenta que tiene solamente una pasta como de una pulgada de concreto y eso no es suficiente para contener toda la tierra de la montaña, sí, estamos preocupados. Como si fuera poco, por esta situación podrían suspender el servicio de agua, pues las motobombas que abastecen el sector están en el suelo afectado por la emergencia. Si se nos llega a tapar o si llega a haber una afectación en la tubería, pues eso sería un desastre de una magnitud considerable. Con este, la defensa civil ha atendido siete deslizamientos en esa misma localidad. Si ven que algo se sale de lo casual y la montaña empieza como a avanzar con materiales, informar al 1, 2, 3, para sí mismo tomar acciones. Y efectivamente no acercarse al sitio que está en desplazamiento con material, con piedras. En el momento que llegamos al sitio de la emergencia, pues verificamos el área donde está afectada, si podemos ingresar o no, y si no podemos ingresar, hacemos la evacuación de los alrededores para evitar que se complique la situación. Otro derrumbe arrasó dos carros y tres motos en el barrio Puerto Rico de la misma localidad. En Bogotá hay más jóvenes ocupados, pero no con empleos formales. La capital tiene la sexta tasa de desempleo más baja entre las 13 ciudades principales del país, pero persisten algunos desafíos laborales. Estas son algunas de las conclusiones de un análisis de la Universidad de Los Andes. El análisis muestra que la tasa de ocupación juvenil cayó un 5%. Esto refleja una desconexión entre la oferta y la demanda de trabajo. Está demandando profesionales que tengan la capacidad de entender integralmente los problemas que tienen que afrontar en su lugar de trabajo. Por su parte, muchos jóvenes aseguran que su panorama no parece alentador. Casi regresada, piden mucha experiencia y si no, pues los trabajos no son remunerados a lo que uno paga, digamos, en una universidad privada. Conseguir un trabajo está muy difícil, por lo que salimos sin vía laboral. Está complicado, especialmente para los más jóvenes y para los más viejos. De hecho, el trabajo informal crece desorbitantemente. Según un estudio de la consultora EYE, una de las habilidades blandas más buscadas por los empleadores es la capacidad de solucionar problemas complejos a través del pensamiento crítico, así como la capacidad de coordinación con otros miembros del equipo. La inteligencia artificial va a afectar las tareas, las evaluaciones, los retos que nos planteamos en el lugar de trabajo. En todas esas dimensiones, las ciencias sociales juegan un papel central. La tasa de ocupación de la población joven en Bogotá fue la más alta del país, con un 49,7%, solo debajo de Medellín, con un 52,6%. La Unidad para las Víctimas anunció que durante este año no se realizarán más retornos ni reubicaciones para la comunidad indígena embera que se encuentra en la ZUPI de La Rioja y de La Florida. La Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá informó que miembros de esta comunidad agredieron a cinco funcionarios en la UPI La Florida lanzándoles botellas de vidrio impidiendo su ingreso a las instalaciones del PMU. La entidad argumentó que durante los fines de semana se intensifican las dinámicas de consumo de alcohol, lo que podría poner en riesgo a los funcionarios. Instauramos una denuncia penal y lo seguiremos haciendo, porque como hemos dicho en anteriores oportunidades, ningún tipo de agresión a funcionarios es permitida y necesitamos que esto sea algo que la comunidad embera entiende, respete y acate. En la capital hay al menos 300.000 víctimas del conflicto armado registradas. Desde hoy la atención a muchas de ellas podría mejorar con la reapertura de un nuevo centro para quienes habitan en la localidad de Ciudad Bolívar. Después de cuatro meses fue reabierto el centro de encuentro de atención y asistencia a víctimas del conflicto armado en Ciudad Bolívar. ¿No sabe para qué funciona este sitio o cuáles son sus beneficios? Pues para lo de víctimas, el CAE y el CAI, pues que ahí entran para las ayudas. No, para nada, la verdad no, 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 no tengo conocimiento. Aunque no todos lo saben, aquí pueden asesorar a las víctimas de la guerra. Según la Consejería Distrital de Paz, hay 300.000 registradas formalmente en la ciudad. Es un espacio de ellos, un espacio para la comunidad, donde pueden compartir y por supuesto el día de hoy acceder a la oferta del distrito. Hoy en día estamos atendiendo alrededor de unas 40, 50 personas al día en un centro de encuentro de los seis que tiene Bogotá. La familia Ceballos llegó hace dos meses solicitando ayuda y gracias a las asesorías brindadas han podido escribir un nuevo capítulo junto a su hijo. Esto es muy asequible para nosotros, es importante por su buena atención, por su capacidad para atendernos a todos. No, acá nos han servido mucho porque gracias a Dios nos están colaborando con el pago de los arriendos, nos están ayudando con el mercado mensual y también nos están mostrando otros beneficios que nos pueden brindar. El lugar está al lado de la Plaza de Mercado Los Luceros y atiende entre las 8 de la mañana y 1 de la tarde. Diez años celebra la estrategia Casa de Todas, un espacio que brinda apoyo y formación a mujeres que ejercen actividades sexuales pagas. Como un espacio seguro se ha consolidado la Casa de Todas, un lugar al que han acudido más de 1.300 mujeres de Bogotá. Muchas de ellas han sufrido el rechazo y la estigmatización por su trabajo. Muchas viven con una especie de doble vida, muchas veces sus familias no saben a qué se dedican o de dónde vienen los recursos con los que se sostienen y eso hace que muchas veces prefieran no acercarse a las instituciones. Las beneficiarias acceden a asesorías jurídicas, apoyo psicosocial, alternativas para terminar primaria o bachillerato y formación en educación sexual y reconocimiento de sus derechos. Vamos a acompañarlas en que ellas puedan revisar cuáles son los temas jurídicos que tienen por resolver, si ellas o sus hijas necesitan algún tipo de afiliación, si necesitan que activemos alguna ruta, algún servicio y además la salud mental también es un tema que nos interesa. Las profesionales que apoyan esta estrategia de la Secretaría de la Mujer también reciben constante capacitación sobre los programas disponibles para un mejor apoyo a las beneficiarias y tener una comunicación asertiva con ellas. Termina un año, comienza otro y casi todos hacemos más compras, más pagos y probablemente también nos quejemos más. Para hablar de consumo y para hablar de las garantías al consumidor tenemos con nosotros a María Carolina Ramírez, es la superintendente delegada para protección del consumidor en la SIC. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, Yamit, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Comencemos por lo que hablábamos en la introducción de esta entrevista. ¿Hay más quejas por esta época del fin de año y el principio del siguiente año? Suelen presentarse más quejas cuando tenemos épocas como Navidad o temporadas de promociones, como el Black Friday. Es usual que se aumenten un poco las quejas. Nosotros los consumidores, nuestros televidentes, ¿qué deberían tener en cuenta al momento de hacer sus compras, de hacer sus pagos en esta época justamente para evitar problemas o para resolverlos más fácil en caso de tenerlos? Lo más importante es la información. Informarse acerca de las políticas de garantías, políticas de cambio, términos y condiciones. Si compramos a través de comercio electrónico, verificar que se trate de una página segura, informarse sobre los tiempos de entrega, modalidades de pago, información. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes que ustedes han identificado? Por ejemplo, una queja frecuente es ir a ser efectiva una garantía y que nos exijan la factura. Es importante que el consumidor sepa que en ningún caso le pueden exigir la factura para hacer una reclamación por garantía. ¿Y entonces cómo demuestro yo que efectivamente sí lo compré? El establecimiento debe tener la forma de identificar en qué momento se hizo la compra. Por lo general, cuando hacemos una compra en un establecimiento, nos piden la cédula para que quede el registro de cuándo hicimos la compra. Delegada Ramírez, por esta época, hace ya varios años, pues anticipamos compras. Nos metemos a Internet y aprovechamos promociones en las semanas previas a Navidad para no dejarlo todo para última hora. ¿Aplican las mismas políticas y garantías si compro por Internet a si compro en una tienda física? Claro que sí. Y las políticas, tratándose de ofertas, promociones, las garantías son las mismas que cualquier otro producto que no esté en promoción. Y en esos casos específicamente, independientemente de que el precio sea tremendamente rebajado en un Black Friday, en un Cyber Week, en ese tipo de cosas, ¿qué debería yo tener en cuenta para poder reclamar después en caso de algún problema? Las mismas condiciones para una garantía en un producto que no esté en promoción se mantienen. Igual, acercarnos al establecimiento, solicitar la efectividad y la garantía, no importa que lo hayamos comprado en promoción. Hay unas plataformas de comercio que traen, que alguna de ellas, qué sé yo, es por ejemplo de origen argentino, otra de origen norteamericano, otra de origen chino, y hay cada vez más gente que compra por ahí. ¿Aplican los términos de garantía de aquí o del sitio donde fue comprado? No, esto es algo que sí es importante que los consumidores lo tengan en cuenta. Y es que cuando compramos a través de páginas que no están en Colombia, ya digamos que los términos de las políticas de garantía no son las de Colombia. Ahí podemos tener inconvenientes para poder acudir a ese establecimiento que no está en nuestro territorio. Habría que consultar qué políticas tienen ellos en las páginas. Muy bien, si yo tengo una dificultad con una empresa que me vendió un producto, un servicio, y necesito resolver ese problema, ¿qué mecanismo utilizo en la Superintendencia de Industria y Comercio? Hay varias vías. Yo puedo presentar una demanda, pero pues para esto hay un requisito previo, que es siempre acudir primero al proveedor o al productor. Pero si yo quiero una pretensión particular, que me resuelvan a mí, que me indemnicen, siempre es a través de una demanda, con este requisito previo que le comento. Si yo lo que quiero simplemente es, por interés general, quiero que una empresa sea investigada porque siento que no está aplicando las normas de protección al consumidor de manera efectiva, simplemente presento una queja, también ante la Superintendencia, pero ya no demanda, sino queja, y nosotros en la Delegatura iniciamos una investigación de tipo administrativo en la que simplemente puede haber una sanción para esta empresa, pero no un resarcimiento particular para el consumidor. Otra alternativa es, también, cuando tengo una pretensión de carácter particular, acudir a SIGFACILITA. SIGFACILITA es una plataforma que está en nuestra página donde se logra un mecanismo alternativo de solución. ¿Eso es como una conciliación virtual con la empresa? Sí, señor, algo así. Entonces, es para evitarnos tener que presentar la demanda y poder arreglar las cosas de manera conciliatoria. María Carolina Ramírez, delegada de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y ya saben, entonces, que si tienen algún problema con un producto, con un servicio, con una empresa, pueden inicialmente hacer una especie de conciliación con ellos en un mecanismo que hay, que se llama SIGFACILITA, está en la página web de esa superintendencia. Karen Acero tiene más noticias. Claro que sí, Yamit. Gracias. En otras noticias, más de 2.000 tapas de alcantarillas han sido robadas este año en Bogotá. Los conductores denuncian que esto representa un factor adicional de riesgo. Este año han sido reportados más de 30 accidentes de tránsito por alcantarillas destapadas. Imagínense un motociclista a las 8 o 10 de la noche coger ese hueco. ¿Ustedes creen que es justo y que el hombre puede quedar vivo? Eso es un peligro, tanto como para las motos, los carros, los ciclistas. En este otro caso, un taxista perdió el control de su vehículo y terminó volcado por una tapa de alcantarilla que estaba suelta. No sé si es que es o mucha carga que pasan los carros o muy poco material. Aunque el material de las tapas es de concreto y de plástico para evitar su robo, muchos continúan robándose las tapas de las alcantarillas, como por ejemplo esta en la avenida Guayacanes. Además, esta es la única forma de que sean visibles en las vías de Bogotá. No, eso es una cosa muy insoportable porque va uno bien en la moto y en cualquier momento se da cuenta que la alcantarilla está... Cuando tiene obstáculos, ve allí y venga, pero cuando no... La abogada Ángela Díaz indicó que jurídicamente se establece la reparación directa cuando el afectado en un accidente prueba que el suceso es de responsabilidad del Estado. La norma nos permite que de manera previa hagamos una conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque muchas veces con la entidad estatal se pueden llegar a acuerdos para cubrir estas lesiones o estos daños generados sin tener que acudir o iniciar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Según la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el robo de las tapas le ha costado a la ciudad más de 1.800 millones de pesos durante este año. Quienes tienen deudas por multas de tránsito y transporte pueden acceder a un alivio de hasta el 80% en los intereses. El beneficio aplica a unos 400.000 deudores de la capital. Conductores y propietarios de automotores que hayan entrado en mora hasta el 30 de junio de 2022 podrán ahorrarse hasta el 80% en los intereses. Pueden hacer el pago del 100% del capital y del 20% de los intereses. Plan Sobense el próximo 13 de diciembre. Pueden obtener más información en la web movilidadbogotá.gov.co Conductores denuncian que la avenida Guayacanes se convirtió en un dolor de cabeza. Aunque buscaba hacer una solución en materia de movilidad para el suroccidente de Bogotá, aseguran que los trancones son los protagonistas. Hicimos un recorrido por la avenida Guayacanes desde la avenida Boyacá hasta la avenida Bosa y encontramos 31 semáforos. Para muchos conductores resulta excesivo. Esta debería ser una avenida de harto flujo, teniendo en cuenta que la calle está tapada y esta es la única que sale para la ciudad, debería ser menos semáforos. La avenida grande debería fluir más, menos semáforos, más fluye el tránsito. Pues sí es lo que congestiona esta avenida. La avenida es muy buena, pero mucho semáforo. También construyeron reductores de velocidad antes de algunos semáforos para combatir la accidentalidad. Tanto en la Cali como en la avenida 68 hay obras en este momento. Entonces, pues realmente sí es un alivio. Es beneficioso para el control de la velocidad, también para el paso peatonal. Yo por lo menos soy una persona que respeto mucho eso. El gobierno distrital defiende el número de semáforos y dice que se explica por la falta de puentes peatonales y la necesidad de asegurar el paso de los ciudadanos. Sí hay hartos semáforos, pero hay que también entender que hay mucho peatón. Y pues la gente no entiende que vaya a fan, pero también hay que tener cuidado con los peatones, los animales. Los semáforos son importantes porque evitan accidentes. Entonces, sean muchos o sean pocos, desde que eviten la pérdida de una vida se vuelven importantes. La Secretaría de Movilidad afirma que gracias a esta vía han descongestionado otras como la avenida Boyacá y la avenida Ciudad de Cali. En el vecino municipio de Madrid fueron entregados 38 motocargueros para reemplazar vehículos de tracción animal que utilizaban recuperadores ambientales. En cuatro municipios de Cundinamarca han entregado vehículos a quienes trabajan en la recolección de residuos reciclables para mejorar sus condiciones laborales y optimizar la gestión ambiental. Este reemplazo de los vehículos hace parte de un convenio interinstitucional y ha tenido una inversión de 6.700 millones de pesos. Entregando 38 motocargueros de 177 en el territorio. Municipios de Mosquera, Facatativá, Girardot y Madrid se benefician en la implementación de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Un convenio entre la gobernación de Cundinamarca, los municipios y la CAR. La Plaza La Perseverancia, ubicada en la localidad de Santa Fe, es una de las más reconocidas de Bogotá. Estuvimos visitándola para conocer cuáles son esas verduras que más consumen los ciudadanos para tener una mesa saludable. Compro mucho aguacate, lechugas, brócoli, o sea, todo bien saludable. Pimentón, zucchini, brócoli, cebollas, tomates, ensaladas, berenjenas, la verdad casi todas. Champiñones también, por ejemplo, son muy saludables. Algunas verduras no muy comunes se han convertido en las más pedidas. La gente se cuida más, han dejado otras cosas para llevar a su casa una alimentación más balanceada. Hoy en día, el champiñón orellana, el champiñón crimín, el champiñón blanco, ¿qué más te cuento? El portobelo, las alcachofas, la repollita, los espárragos. Varios de estos alimentos tienen precios que no son tan accesibles para todos. Está valiendo 7 mil pesitos la alcachofa. Antes valía 22 y no se conseguía, 12 mil pesitos y no se conseguía. Los espárragos, bueno, es un producto gourmet, en el momento está en 20 mil pesos. El aguacate, la espinaca y el brócoli son los productos más comunes en las compras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes. En San Cristóbal, el grupo de ciclistas de la Ruta Segura le adelantó la Navidad a una señora de 65 años de la localidad. Doña Dilma aprendió a montar bicicleta, pero no tenía una para poder usarla. Y por eso los pedalistas aficionados decidieron regalársela. Sin duda, la bicicleta une generaciones, pero además crea comunidad. ¿Cuántas personas sueñan con un caballo, pero no lo pueden tener? Sin embargo, hay quienes por crianza nacieron en medio de ellos. Mi padre me encillaba el caballo, iba a hacer mi mercado con mi caballo. ¿Y cuántas personas sueñan con una bicicleta? Criada en el campo, nunca había cogido un aparato de estos. Por eso, pocas cosas producen más alegría que el regalo más esperado. Su madre es feliz, feliz. Eso sí, para que el niño dios de Doña Dilma llegara, primero se cercioró que hiciera el proceso de domar el caballo metálico. Subirse, manejarlo, pero no fue fácil. Cuando se aprende a los 65 años, hay partes del cuerpo que pesan. Para levantar esas nalgas no podía. ¿Por qué no le daba? Muy pesadas. Pero cuando entendió cómo hacerlo, el regalo llegó. La Navidad se adelantó encarnada en un grupo de ciclistas de la localidad de San Cristóbal, quienes se dieron cuenta de que Doña Dilma alquilaba una bicicleta a 10 mil pesos diarios y decidieron adelantar el 24. Tomamos la iniciativa de hacer una vaca, de comprarle una bici y obsequiársela. Un obsequio que le iluminó el rostro y en su nuevo caballo de acero, emprendió su marcha. Eso sí, no sin antes decirles... Muchas bendiciones para todo. Y si no, nos volvemos a ver una feliz Navidad y un feliz año. El Jiu Jitsu se ha convertido en una de las disciplinas con mayor resultado deportivo para el país. En la última cita mundial disputada en Grecia, Colombia logró podios importantes que lo dejaron en la élite del nivel mundial. En la isla de Creta, en Grecia, lugar lleno de magia e historia, Colombia escribió la propia en los mundiales de Jiu Jitsu, tanto en juveniles como en mayores. En total 20 medallas que nos dejan muy contentos. Todo ese progreso que ha tenido el deporte en el país quiere ser puesto en escena en uno de los eventos más importantes para la disciplina, los Juegos Mundiales. Este es el evento multideportivo más importante a nivel global detrás de los Olímpicos. Estamos en la línea olímpica, pero todavía no hemos ingresado. Pero llegamos hasta Juegos Mundiales, los cuales se van a realizar el año que viene en Chengdu. El Jiu Jitsu es un arte marcial originario de Japón, pero que en América Brasil lo adoptó como suyo. Son tres modalidades y la más practicada es la brasileña. Su trabajo principal es la lucha en el piso. Hay otra modalidad que es el fight en Jiu Jitsu, en donde es una serie de secuencias en donde arrancamos con golpes, ya sea con la mano, con las piernas. Y otra modalidad que es duo system, en donde una pareja hace una serie de movimientos ya preestablecidos. El epicentro del deporte a nivel nacional es Bogotá. Hacemos por lo menos dos eventos internacionales en Bogotá. Hacemos parte de las actividades que se hacen en el festival de verano, con más de 400 deportistas. A pesar de ser un buen número, se debe seguir trabajando en los procesos de masificación. Mostrarlo, ir a escuelas, escenarios, hacer actividades para que la gente se involucre más. Colombia tiene deportistas en el top 10 del mundo y como país es el 12 a nivel global, entre más de 100 que hacen parte de la línea olímpica. Y como dato de cierre, el equipo bogotano femenino que participa en el Nacional Interliga Sub-17 derrotó a Antioquia por 5-0. Entre tanto, la selección Colombia, que juega el Mundial de Fútbol de Salón, consiguió su segunda victoria, esta vez ante Cataluña, venciéndola 4-0. Así nosotros terminamos los deportes, pero continúen ustedes con muchas más informaciones. Muy buenas noches y bienvenidos a la Información Cultural. Un canal creado por y para niños pone a Bogotá en el mapa de la televisión infantil mundial. Se trata de Eureka, el hermano pequeño de Canal Capital que sigue sumando premios y reconocimiento internacional con su propuesta creativa y única. El canal que representa a las voces más jóvenes de Bogotá ha demostrado que la televisión infantil puede ser innovadora, educativa y de calidad. Hemos obtenido reconocimientos en Chile, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, aquí mismo en Colombia, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en Malasia. El más reciente reconocimiento llegó desde Valparaíso, Chile, donde su serie No Me Tiquetes ganó el festival Ojo de Pescado. Han sido reconocimientos otorgados por miembros de la industria de sus países, pero lo más bonito es que también hemos tenido reconocimientos otorgados por jurados conformados por niños y niñas. Por ejemplo, ahorita en el festival Ojo de Pescado obtuvimos ese tipo de reconocimiento en el que el comité o el jurado estaba conformado por niños, niñas y adolescentes. Gran parte de este éxito se debe a Generación Eureka, un grupo de consejeros infantiles y juveniles que colaboran con el canal, aportando ideas y participando en la creación de programas y temáticas. Casi siempre son como el del medio ambiente, sobre el cyberbullying, el bullying. Tratamos el cuidado hacia los animales porque nos reunimos en Arrayanes y escuchamos muchas problemáticas. De ahí salió una ganadora y ahí buscamos soluciones. En lo que va de 2024, sus producciones han cosechado 16 premios en festivales de todo el mundo. Me encantaría que otros niños y niñas vieran estos contenidos porque tienen humor, pero dan la moraleja, dan el mensaje. Vean en Eureka que ahí pueden transformar su mundo, pueden dar sus ideas, pueden hablar, expresarse libremente. Para que los niños y niñas aprendan de la ciudad y el mundo, Eureka está en TDT, en todos los operadores por cable y en las plataformas digitales, convirtiéndose en el canal de programación infantil colombiano con más reconocimientos. Y cuando las notas se convierten en puentes, la música se alza como un lenguaje universal para la reconciliación. La Filarmónica de Bogotá se une a la conmemoración del octavo aniversario del Acuerdo Final de Paz con tres conciertos llenos de esperanza. El coro Hijas e Hijos de la Paz se une a la Filarmónica para interpretar la emotiva cantata por la paz del mundo del maestro Jesús Pinzón. El jueves 21 estaremos en la Plaza de Bolívar a las 5 de la tarde con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y con varios coros de la Filarmónica de Bogotá, en especial el coro Hijas e Hijos de la Paz, que está conformado por hijos de firmantes de la paz. Esta obra será presentada en la conmemoración oficial con un concierto de entrada libre que promete tocar los corazones de los asistentes. La cantata colombiana tiene elementos tradicionales de la música colombiana y muchos recursos de la música contemporánea que busca, en fin de cuentas, transmitir un mensaje de reconciliación. La música no se detiene ahí. El viernes 22 y sábado 23 de noviembre, el Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional será el escenario para dos presentaciones más, reafirmando el compromiso de la ciudad con la paz y la reconciliación. Una historia clásica colombiana se reinventa bajo una mirada oscura y apasionante. Fascinación Mariana toma la esencia de María, la novela de Jorge Isaacs, para transformarla en un espectáculo único e hipnótico. La ganadora del Premio Bravo 2024 a Mejor Actriz Revelación, Mira Patiño, sumerge al público en un mundo donde el romanticismo y la locura se entrelazan en una interpretación unipersonal. Con música en vivo, proyecciones de fotografías antiguas y una estética del gótico tropical, esta obra, dirigida por Sandro Romero Rey, redescubre los temas atemporales de María. Una experiencia que estará en escena hasta el 24 de noviembre y que promete desafiar sus sentidos y emociones. Y hasta aquí la información, Karen. Nos vemos mañana con mucha más cultura. Mireia, muchísimas gracias y con la información cultural finalizamos nuestra emisión del día de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias!